El episodio de Wattles, no hay el dinero, orden en la sala Guachame, guachame aquí ese guachame, para donde el juez Evo un tribunal insistiendo sobre mi, las cosas críticas porque un pinche animal Tu me acusas de este, un crimen no sale, este lugar equivocado, hora equivocada Solo por decir tu padre, tres fuertes a mi y el achicado Me acusa el fiscal, es que era un criminal, guacho mi estilo, vende mis planchados Ni que esté tirada, más que broneado, el señor juez me señala, pinche marihuana Pinche marihuana, guacha mis placas y el sur tatuado En eso se me acerca el puto del abogado, si uno me pregunta, ¿qué es el sur? Pinche marihuana, pino en mi cerebro, temparo mi defensa, muestran las rejas No se han encerrado ese, el sur es mi estilo de vida, es la sangre que corre por mis venas Es mi compañero, mis gloria, mis penas, no es una misión, no es una misión En el que me lleva, mi nuevo eleva, no es un pasamiento, es lo que yo siento Y que represento, siquiera que no estoy despierto, en mi vida Solo por esto la placa me explica, me son de robar, también de matar Mineros de adictos, en base terminal, toda esa puta gente trajeada Tiene la cabeza, llena de cagada, el señor judicial por la calle me mira Orale, homie, que está aquí ese, al igual las placas y todos los miran Malditos miserables no pueden entender, y a mí como yo, si no, mi vida pueda tener Me miro a circular, por el boulevard, y luego luego a la pinche, merga a cagar Este es mi sueño, hecho realidad, rap, rap, brincando, rucas, bailando Dos, tres, sin palas, el suelo raspando, este es mi gusto, mi parto, mi malo, trabajando Por lo que te he hecho, de ver a mi raza saltando, eso no lo entiende Puntas que son esas parte de idiotas, con maricones, me dice el drogadicto Tú eres el adicto, pinche culero, me dice el drogadicto ¿Cómo te oyes, guanatos, ese? Eres el drogadicto, eres el ratero Eres el ratero, ese Hoy tocan todos los tiras, en particular Por el desvare, ese Y luego luego a la pinche, larga a cagar ¿Cuál es, homie, Simón? Simón por la invitación Al pedo, ese Bueno, en el café, familia, homo y toda la ranta de guanatos Todos los cureños, Simón por el paro Representando a Salsa de Formal Ejece, nosotros nos ofrecemos, rey Y a tus vagos, olvídese Órale Simón que sí, salsá, ese Órale Ahí estamos, carnal Pido Órale Ahí está, carnal Órale Órale Órale, homie, chido, por el paro Órale 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 Órale